Hola, ¿cómo le va? Hola, ¿qué decías, Ale? Hola, buen día. Vamos a esperar unos minutitos que se terminen de leer. Gracias. Que si las preguntas las... Las largaba ella en el chat y yo las leía desde el chat, pero no sé. ¿Estás ahí, Anto? Hola, buen día. Bueno, los recuerdo que ya se está grabando la sesión. Así que en cinco minutitos estamos comenzando. Sí, gracias a los que ya ingresaron. Estamos esperando unos minutitos para darle tiempo a los que están ingresando a que nos empiezan a escuchar. Perfecto, gracias, Anto. Escúchame, Anto, lo que yo te... Hola, buen día a los que se están uniendo. Estamos esperando un par de minutitos para comenzar. Gracias. 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 Hola, buen día a todos. En honor al tiempo vamos a ir arrancando, si les parece. Buenos días. Un gusto tenerlos a todos acá conectados el día de hoy. Los invitamos a esta sesión junto con LOL y Veritas para poder comentarles algunos aspectos relevantes en los que podemos estarlos apoyando a desarrollar negocios hoy en día. Mi nombre es Vanessa Rieche, soy Channel Manager para la región de Sola. Nos acompaña Ricardo Formas, que es preventa de licencias online también para la región. Nos acompaña Diego Corbala, que es account manager de Veritas para Argentina y Uruguay. Y también está Alejandra, que es la product manager que también los está acompañando a desarrollar todos los negocios asociados a Veritas, tanto para Argentina como para Uruguay. Hoy vamos a estar conversando un poco acerca de las oportunidades de negocio alrededor de soluciones de protección de datos. Como saben, Veritas viene siendo líder en el mercado desde hace aproximadamente más de 18 años, con soluciones de respaldo. Sin embargo, hoy en día y a raíz de todo el constante cambio que ha traído todo lo que ha sido la transformación digital, las soluciones como las de Veritas empezaron a tener un rol preponderante en áreas de seguridad. Y eso lo que ha hecho es que empecemos a cambiar un poco el pitch comercial y a tener conversaciones distintas con nuestros clientes que ayuden un poco a desarrollar los negocios desde otra mirada. Queremos mostrarles hoy cómo se nos abre una puerta adicional de negocios que tenemos asociados a cómo poder recuperarnos, por ejemplo, ante un posible ataque de ransomware. Cómo ayudamos nosotros desde una solución catalogada generalmente como solución de respaldo, cómo ayudamos a garantizar que nuestros clientes vayan a poder recuperar su información con algún ataque o con alguna contingencia y así poder seguir teniendo continuidad operacional. Entonces, la idea es tener una sesión dinámica donde ustedes puedan estar abiertos a hacer cualquier tipo de consulta, darles un approach bien general de estas conversaciones, de las oportunidades de negocio que podemos llegar a tener y también comentarles un poco acerca de un par de soluciones adicionales que también nos ayudan a cubrir un poco el scope del portafolio de Veritas hoy en día. Por favor, siéntanse libres de hacer consultas en cualquier momento. Y bueno, no sé si Ale, Ricardo y Diego quieren saludar antes de partir y de darle la pasada a Ricardo. Hola, ¿se escucha? Sí, sí, se escucha. Ah, perdón, dale vos primero, Ale. No hay problema, no hay problema. Bueno, nada, simplemente gracias a todos por hacerse el espacio para conectarse a este webinar. Y bueno, la idea ya la presento a Vanessa, que se sientan con total libertad de hacer las preguntas que necesiten. La idea era de brindar este espacio para brindarles herramientas estratégicas conjuntamente con Loli y con Veritas para saber cómo pueden identificar oportunidades de negocio. Así que bueno, simplemente le doy el paso a Diego para que diga unas palabras y salude. Y después, bueno, ya Ricardo, que es quien dará la presentación. Gracias a todos. Sí, muy bien. Bueno, buenos días a todos. Tal cual dijo tanto Alejandra como Vane, la idea es que se lleven un pantallazo a los que ya conocen Veritas, de cómo son las soluciones actuales, que realmente a los que la han usado y no están familiarizados recientemente de todas las soluciones Veritas hay cambios muy interesantes. Y a los que no, que conozcan a Veritas y que nos pregunten, consulten lo que deseen. Así podemos entre todos evacuar las dudas que tengan. Perfecto. Bueno, Rick, si quieres partimos. Como les dije, va a ser una sesión dinámica. Se los menciono porque seguramente entre Diego y yo vamos a estarlo también ahí interrumpiendo a Ricardo. Voy a apagar la cámara por temas de... Dale, dale. Para que no tengas problemas con la conexión. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Me presento. Mi nombre es Ricardo Formas. Soy el ingeniero de preventas de Veritas en LOL. El objetivo de esta presentación es precisamente viajar a través de un espacio de conversación en donde podamos revisar cuáles son las oportunidades que puede presentar Veritas para apoyar el desarrollo de negocios con cada uno de ustedes. Siempre es importante al momento de hacer este viaje identificar una serie de elementos. Cuál es el lugar donde estamos posicionados actualmente y cómo ha sido la evolución de la protección de datos. Por lo tanto, esa es la idea. Primero, ver una pequeña reseña de cómo ha sido esta evolución y luego adentrarnos en el detalle de cómo las soluciones Veritas pueden apoyar en este propósito en el desarrollo de nuevos negocios. Les comento algunas bases que vamos a tener durante la presentación. El objetivo es que ustedes puedan hacer cualquier tipo de consulta durante la sesión a través del chat. Hay una sección de chat en donde ustedes pueden escribir sus preguntas y nosotros vamos a ir respondiendo esas preguntas durante el desarrollo de la sesión. Y lo otro es que al final de la sesión los vamos a invitar a que se puedan detener por un espacio de un minuto, dos minutos, a responder algunas preguntas que es un sondeo que tenemos a través de esta sesión para que nos puedan apoyar y poder tener el feedback de ustedes de acuerdo a la sesión. Así que, bueno, nos vamos. Cuando hablamos de resiliencia y hablamos de cómo las soluciones de protección de datos han ido evolucionando, es tremendamente importante tener el contexto. Cómo partieron estas soluciones y cómo se fueron desarrollando en el tiempo. Y para eso, nosotros tenemos una matriz de impacto en donde medimos, por un lado, el impacto y, por otro lado, la complejidad de cómo ha sido esta evolución. Originalmente, las soluciones de protección de datos estaban concebidas para qué? Para actuar frente a ciertos escenarios. Interrupciones de servicios muy particulares, atribuibles a pérdida de archivos, pérdidas de servidores virtuales, situaciones que, en la práctica, eran de baja complejidad y bajo impacto. Desde el punto de vista de las soluciones de protección de datos, todas las soluciones de protección de datos en el mercado, medianamente, eran capaces de satisfacer esta necesidad. Esta necesidad de recuperar un dato a partir de una interrupción de sistemas. Sin embargo, en la medida que estos desastres empiezan a avanzar y se comportan de una manera mucho más sofisticada, en donde muchas veces la pérdida de datos está asociada a un insider, a un ataque muy incipiente de algún tipo de hacker que es capaz de afectar la organización, nos damos cuenta que muchas veces este tipo de afectación, su impacto puede ser un impacto medio, su complejidad ya puede ser una complejidad media, porque no tan solo está afectado un archivo o una máquina virtual, puede estar afectado un servicio, puede que el atacante esté dentro de la organización, el insider. Por lo tanto, las reglas de negocio y el comportamiento de este tipo de desastres ya requieren algún tipo de solución de protección de datos que sea mucho más sofisticada. Sin embargo, en este tipo de escenarios también hay muchas soluciones, muchos players de protección de datos que efectivamente son capaces de salir adelante en este tipo de escenarios. sin embargo, y aquí nos gusta centrarnos, ¿qué pasa cuando una organización tiene un ciberataque? ¿Qué pasa si esta organización no está preparada y no tiene los elementos y los componentes necesarios para hacer frente a un ciberataque? Nos damos cuenta que la oportunidad de ser atacado por un ciberataque, la verdad que son bastante amplias. Hay una serie de ransomware o tipos de ataque que han hecho que las organizaciones sean bastante vulnerables. Desde el punto de vista de los ataques, una organización, cuando es atacada, lo primero que hace este ransomware es identificar cuál es la solución de protección de datos que tiene la organización. ¿Por qué? Porque en la medida que este ransomware es capaz de vulnerar la solución de protección de datos, la organización va a ser incapaz de poder recuperarse con esta herramienta y necesariamente va a tener que pagar un rescate. Hacemos hincapié en este tipo de ataques, particularmente por un ransomware que se llama ransomware SAMAS. Si ustedes googlean ransomware SAMAS deletes, se van a dar cuenta que efectivamente hay soluciones de protección de datos que efectivamente han sido vulneradas y que a la hora de que las organizaciones necesitan esta solución de protección de datos, se dan cuenta que está inutilizable. Por lo tanto, necesariamente tiene que pagar un rescate y necesariamente este ciberataque se cumple el objetivo y en la práctica logra el daño que buscaba en esta organización. Esto hace que la complejidad y el impacto de estos ciberataques sea altísima, en donde el ejercicio de recuperación del dato parte en los tres días, pero se puede extender a semanas o incluso meses. Por lo tanto, aquí nosotros ponemos el primer acento de lo que buscamos posicionar como la solución que ofrece Veritas. Veritas es un producto, es una solución que jamás ha sido afectada por un ransomware. La tecnología, los algoritmos de desarrollo que tiene Veritas impiden que un ransomware pueda afectar el core del negocio y pueda afectar los datos que está protegiendo con la herramienta en las distintas soluciones que tiene Veritas. Por lo tanto, eso es lo primero. No todas las herramientas son capaces de hacer frente a un ciberataque y no todas las soluciones de protección de datos se comportan de la misma manera. Eso es lo primero que es importante destacar. Ahora, tenemos el componente de ransomware, tenemos el componente de los ciberataques, pero también tenemos una serie de elementos que están dentro de la realidad del mundo TI. Y el primero tiene que ver con que las organizaciones que exploran alguna solución en la nube terminan finalmente desplegando su arquitectura en las tres nubes más populares. AWS, Azure, GCP y está entrando con mucha fuerza Oracle. Por lo tanto, estamos hablando de escenarios híbridos en donde las organizaciones tienden a tener arquitectura tanto en el mundo on-premise como en la nube. Desde el punto de vista de las cargas de trabajo, se estima que acá al 2030 al menos un 23% de las cargas de trabajo van a seguir estando en el mundo on-premise. Por lo tanto, esto da cuenta que la arquitectura legacy que hoy tienen las organizaciones probablemente se van a seguir manteniendo por un tema de costos, por un tema de arquitectura, se van a seguir manteniendo operativas. Otro dato importante, 6 de cada 7 organizaciones que pagan por un rescate jamás recuperan el dato por el cual están pagando. Y esto es tremendamente decidor, porque habla primero de un componente ético, pero también habla de una realidad en donde no podemos confiar que si nos piden pagar por un rescate y nosotros pagamos, el dato va a ser traído de vuelta. Y acá, realidades más locales. Siempre nos gusta llevar estos ejemplos a la realidad local. Argentina, el primer semestre del 2024, tuvo más de 262 millones de intentos de ataque. Por lo tanto, es un hecho relevante. Esto está a una escala en donde ninguna organización está exenta de ser atacada. Ninguna pequeña, mediana o gran empresa, todas están expuestas al mismo escenario. Y en Uruguay, el 2023, tuvo un total de 670 millones de intentos de ataque. Esto no lo dice Veritas. Esto está apalancado por una serie de publicaciones TI que hay en el mercado y apalancado por estudios que hacen empresas de ciberseguridad, tanto en Argentina como en Chile, y la verdad que en toda Latinoamérica y en todo el mundo. Por lo tanto, esto nos ayuda a graficar que efectivamente la probabilidad de un ataque es altísima y ahí es donde las organizaciones deben estar atentas a qué producto utilizar y entender cuáles son las ventajas comparativas que puede tener un producto con otro. ¿Cuál es el portafolio? ¿Qué es lo que ofrece Veritas? Veritas, básicamente en su vertical de protección de datos, se enfoca en tres soluciones. Soluciones que en su conjunto están pensadas para abarcar distintos ámbitos o distintos escenarios en donde una organización necesita proteger sus datos. El primero y el más tradicional es la protección de los datos, ya sea en la nube o en el mundo on-premise, con distintos tipos de arquitectura a través de lo que es las soluciones de data protection. Tenemos soluciones para proteger datos en la nube, en las nubes más populares, AWS, GCP, Azure, OSI, pero también tenemos soluciones para cubrir la demanda de lo que puede estar en el mundo on-premise a través de la solución NetBackup o a través de la solución de FlexAppliance. Por lo tanto, el llamado A es a que frente a cualquier necesidad, cualquier carga de trabajo que exista en estos ambientes, con Veritas lo podemos proteger. ¿Cuál es la característica principal? Lo hace de manera inmutable. Por lo tanto, los datos no pueden ser vulnerados, no pueden ser atacados por un ransomware. Y tenemos una serie de herramientas que permiten, entre otras cosas, hacer un scanning del malware en caso de que debamos hacer una recuperación y necesitamos tener certeza de que el dato efectivamente está libre de algún tipo de ransomware. Otro producto importante tiene que ver con Veritas Alta SaaS Protection. Veritas Alta SaaS Protection es una solución dedicada a proteger cualquier aplicativo SaaS que esté naturalmente en la nube, tal como Microsoft 365, Workspace, Slack, Box o Salesforce. Cualquier organización que tenga alguno de estos productos y soluciones en la nube lo podemos proteger a través de Veritas Alta SaaS Protection. ¿Y por qué es necesario proteger un aplicativo que está en la nube? Porque básicamente el modelo de responsabilidad compartida establece que el dato, que la responsabilidad del dato en la nube es responsabilidad del cliente. Por lo tanto, el cloud provider, el service provider no se va a hacer cargo de proteger los datos que están depositados en la nube de manera nativa. Y las organizaciones necesitan una solución para proteger este tipo de soluciones SaaS. Otra solución que tiene Veritas es la solución Recovery Vault, que está muy orientada a servicios de retención de larga retención o segunda o tercera copia de datos en la nube. Muchas organizaciones, por una cuestión de compliance, necesitan tener múltiples copias de sus datos. Y se han dado cuenta que es tremendamente caro depositar estos datos en cinta o es tremendamente caro depositar estos datos en repositorios de la nube. ¿Qué es lo que hace este producto Recovery Vault? Precisamente es una nube que está administrada por Veritas que permite hacer mucho más eficiente la utilización de los recursos. Hay un ejercicio en donde el egreso de datos desde Recovery Vault es mucho más efectivo y bajo ciertos escenarios reduce el costo de lo que pueden estar invirtiendo las organizaciones en este tipo de servicios. Servicios de larga retención, servicios de segunda o terceras copias. Y el último producto tiene que ver con Veritas Alta View. Veritas Alta View es un servicio centralizado que nos permite tener en una única vista la reportería y en una única vista todos los dominios que nosotros podemos tener administrados con NetBackup, con la solución Veritas Alta Data Protection o con la solución SaaS Protection, que permite esto de cara a la organización. tener una vista unificada y un control absoluto de lo que está ocurriendo con su arquitectura. Y a partir de eso minimizar costos porque reduzco las capas de administración y hago mucho más eficiente la toma de decisión a la hora de administrar. No los quiero confundir con los nombres de los productos, pero sí es importante que ustedes conozcan de manera muy, muy de alto nivel cuáles son las alternativas que ofrece Veritas. Y ahora vamos a revisar cómo cada uno de estos productos nos pueden ayudar a identificar ciertas líneas de negocio, ciertas oportunidades de negocio. Una de las oportunidades de negocio que nosotros vemos muy frecuentemente en donde los equipos de ciberseguridad están impulsando con mucha fuerza tiene que ver con este concepto de bóveda segura. Bóveda segura, ustedes lo pueden encontrar en el mercado o lo pueden encontrar en ciertas licitaciones como AirGap, lo pueden encontrar como Isolated Recovery Environment, lo pueden encontrar bajo el concepto de bóveda segura. Bóveda segura básicamente es un espacio aislado en donde yo tengo cierto tipo de datos que me permiten recuperarme frente a un escenario de un ciberataque. Es una copia aislada. ¿Cómo funciona? Básicamente tengo mi site principal en donde yo estoy protegiendo múltiples arquitecturas, múltiples datos a través de tecnología Veritas, a través de NetBackup. ¿Y qué es lo que hago? Transfiero estos datos, esta metadata de manera unidireccional del sitio principal a mi sitio con bóveda segura. En medio de estos dos sites naturalmente hay un firewall, hay herramientas de ciberseguridad que pueden ser CM, SOAR o XDR. Y deposito los datos en esta bóveda segura. Esta bóveda segura tiene la propiedad de inmutabilidad, tiene la propiedad de tener una segmentación de redes segura, tiene la posibilidad de tener múltiples factores de autenticación y una serie de elementos que dan cuenta de que el dato va a estar bien protegido. ¿Qué propicia esta bóveda segura y por qué hace la diferencia frente a un escenario tradicional de segunda copia? Es que la copia es unidireccional y la única vez que yo voy a usar esta copia va a ser en un escenario de ciberresilencia o ciberrecuperación en donde yo necesite recuperar el dato frente a un ciberataque. Y esto es lo que marca la diferencia en un escenario real de un ciberataque. Pongamos en contexto, cuando ocurre un ciberataque, lo primero que hace el equipo de ciberseguridad es tener que identificar cuál fue el origen, es tener que identificar un análisis forense para determinar qué es lo que está contaminado. Para poder determinar eso, una organización puede invertir horas o en algunos casos días. A través de una bóveda segura, lo que aseguramos es tener el respaldo de la información, poder hacer un scanning de malware de esta información y poder recuperar de manera efectiva la información a minutos de sufrir el ataque. ¿Y qué es lo que acelera esto? Es el ejercicio de disponibilizar los servicios a la brevedad posible. Mientras que el equipo de forense trabaja en determinar cuál fue el origen y trabaja en determinar las causas del problema. Pero nosotros ya estamos dando el servicio a través de este concepto de bóveda segura. Por lo tanto, el llamado y la invitación es que podemos implementar un concepto de bóveda segura a través de productos Veritas. Y Veritas, ¿cuál es la ventaja? Lo hace de manera mucho más efectiva desde el punto de vista económico, gracias a sus soluciones de Flex Appliance, por ejemplo, porque permite que todos estos componentes y toda esta seguridad por capas que es capaz de ofrecer Veritas estén integrados en una única solución. Y no necesito tener distintos elementos, como otros competidores que ofrecen un concepto de bóveda segura en donde yo tengo que incorporar por separado el almacenamiento, las capas de software, el IDS, el IPS, la inmutabilidad, el scanning de malware. Todo eso que muchas veces las organizaciones arman por separado ya vienen incorporado como parte de las soluciones que es capaz de ofrecer Veritas. Por lo tanto, lo primero, una ventaja importante a la hora de implementar una bóveda segura es poder implementarlo con Veritas y a través de tecnología Veritas y resulta mucho más conveniente desde el punto de vista de la administración, pero también desde el punto de vista de los costos. Les recuerdo que frente a cualquier pregunta, ustedes la pueden ir haciendo en el chat y nosotros al final de la sesión podemos ir respondiendo a estas preguntas. Ahora, ¿por qué las organizaciones están exigiendo desde sus áreas de ciberseguridad una bóveda segura? Precisamente porque es capaz de asegurar un proceso de recuperación en un ambiente aislado y seguro y de manera efectiva. Permite mitigar al mínimo el riesgo de un ciberataque y acelera el proceso de recuperación. Recuerden que cuando existe este proceso de ciberrecuperación el proceso analítico puede tomar horas. Sin embargo, a través de un proceso de bóveda segura o la implementación de una bóveda segura aceleramos este proceso de recuperación y básicamente esto se traduce en entregar el servicio a la brevedad posible y que el negocio no se detenga. Lo más importante, hacemos recuperaciones efectivas y libres de ransomware. a partir del scanning de malware que tiene Veritas al momento de hacer la recuperación escaneamos cada uno de los datos que estamos recuperando y a partir de eso tenemos certeza que lo que estamos recuperando está libre. ¿Qué ocurre cuando las organizaciones no tienen este tipo de características habilitadas? Este tipo de características de poder hacer un scanning de malware. Ha pasado, hemos visto muchas veces en el mundo TI que las organizaciones parten recuperando y se dan cuenta que cuando llevan un grupo importante de servicios ya recuperados se dan cuenta que recuperan el servicio que efectivamente está comprometido que tiene alojado el ransomware y vuelven a comprometer toda su organización. Eso es lo que efectivamente Bóveda Segura impide sumado a esta propiedad de escaneo de ransomware que tiene Veritas. Por lo tanto, es una ventaja que precisamente hoy la están exigiendo las áreas de ciberseguridad precisamente por la posibilidad que tienen de recuperar de manera efectiva. Ahora, ¿es necesario conocer todo el portafolio de soluciones Veritas para identificar una oportunidad? Y la respuesta es no. No, porque efectivamente nosotros hemos desarrollado una matriz que nos permite precisamente mapear estas oportunidades con las soluciones Veritas. Hablamos al principio de las distintas características y de las soluciones de Veritas en el portafolio en la vertical de protección de datos. No los quiero confundir con los nombres. Sin embargo, si ustedes se ven enfrentados, por ejemplo, a un cliente que tenga la necesidad de proteger soluciones SaaS, Microsoft 365, por ejemplo, Google Workspace, Slack, Salesforce o Vox y ustedes les preguntan, ¿estás protegiendo tus soluciones SaaS? Y la respuesta es no. Bueno, ya sabemos qué producto podemos mapear. Lo podemos mapear con la solución Veritas Alta SaaS Protection. Esta matriz funciona por un lado con preguntas y por otro lado con respuestas esperadas. Y en función de esa respuesta esperada la podemos mapear con un producto Veritas. Por lo tanto, bueno, ya tenemos esa vista cómo identificar esta oportunidad cuando un cliente no esté respaldando sus aplicativos SaaS. podemos ofrecer la solución Veritas Alta SaaS Protection. Por ejemplo, un cliente que tenga microservicios Kubernetes, OpenShift, Tansu y no esté protegiendo su arquitectura. Bueno, ya sabemos qué producto podemos mapear. Independiente de donde esté, si está en el mundo on-premise o está en el mundo de la nube, podemos ofrecer los productos de NetBackup. Dependiendo de si está en el mundo on-premise podemos ofrecer los productos de FlexAppliance. Y eventualmente, si necesita una copia de datos o necesita un repositorio de almacenamiento en la nube administrado por Veritas, podemos ofrecer Veritas Recovery Vault. Por lo tanto, las oportunidades que vamos identificando en función de una pregunta muy concreta las podemos identificar y las podemos mapear con las soluciones Veritas en función de la necesidad de una organización. Clientes, por ejemplo, que no tengan esta propiedad de detección de anomalías, que no sepan cómo identificar si es que los datos que están protegiendo o los datos que están recuperando tienen algún tipo de malware. Bueno, les hacemos la pregunta y si nos dicen que no, eventualmente identificamos cuáles son los otros productos que podemos desarrollar con ellos. O clientes que quieran explorar y quieran desplegar una solución inmutable de sus respaldos. Recordar que el concepto de inmutabilidad está asociado a este concepto en donde los datos no pueden ser modificados, eliminados o encriptados. Y esa es la filosofía con la que trabaja Veritas. Por lo tanto, si un cliente no tiene inmutabilidad podemos ofrecer algún tipo de solución Veritas. Clientes, por ejemplo, que estén invirtiendo mucho dinero en sus procesos de retención a través de cintas o librerías de cintas. También los podemos ayudar. Recordar que muchas veces por normativa estos clientes que utilizan cintas se llenan de cintas, pueden llegar a volúmenes tremendos. Sin embargo, se dan cuenta que cuando necesitan hacer algún tipo de recuperación a través de las cintas no tienen los mecanismos, no tienen las cintas soportadas o no tienen los drives apropiados. ¿Por qué? Ya estamos en una tecnología de drive LTO 9. Sin embargo, estos clientes muchas veces tienen cintas LTO 3, LTO 4, LTO 5. Cintas que es imposible leer en drives LTO 9. Por lo tanto, se dan cuenta que tienen una cinta que en la práctica no les sirve de nada porque no la pueden leer. Entonces, en la medida que nosotros vamos identificando ciertas situaciones, ciertas problemáticas, podemos identificar también qué soluciones veritas podemos ofrecer. Ahora, desde el punto de vista comunicacional, desde el punto de vista de cómo ir abordando cada una de estas estrategias o cómo ir bajando cada una de estas preguntas, para nosotros siempre es importante bajar este mensaje a través de lo que se conoce esta conversación de ascensor, esta conversación del elevator speech, en donde, imaginen que tenemos 30 segundos para bajar un mensaje, nos encontramos en un ascensor con el CEO o con el CISO de una organización y necesitamos bajar el mensaje de lo que es Veritas o cómo podemos disuadir a una organización a través de los productos de Veritas. Lo importante, el primer concepto, Veritas lo que busca es que la organización sea ciber resiliente. ¿Qué significa ser ciber resiliente? Que sea capaz de hacer frente a un ataque de ransomware, contener la información que está protegida y poder dar continuidad al negocio. ¿Quiénes son nuestros stakeholders? La verdad que el abanico de posibilidades, dependiendo de la envergadura de la organización, es bastante amplio. El CEO, el CISO, el CTO, el CFO, el DPO, que es un rol que está tomando mucha fuerza en Latinoamérica a partir de una serie de normativas y legislaciones en las que están entrando los distintos países de Latinoamérica. El DPO es el Data Protection Officer. Por lo tanto, en los países en donde este rol ya está definido, tiene un rol y una preponderancia porque va a ser el encargado de establecer las políticas frente a un escenario de recuperación y así evitar la pérdida de información de datos personales. Por lo tanto, nos damos cuenta que el abanico de posibilidades de los stakeholders es bastante amplio. Y el mensaje, básicamente, ¿cuál es el mensaje que queremos bajar? Básicamente es que Veritas garantiza que las organizaciones puedan resistir un ataque de ransomware, evitar la destrucción de información vital para la organización, fortalece las capas de seguridad y permite recuperaciones rápidas y confiables. Y aquí es tremendamente importante. Veritas no va a competir o Veritas no busca desplazar a las soluciones de ciberseguridad. El objetivo de Veritas es complementarse con estas soluciones de seguridad. Es trabajar en conjunto con el área de ciberseguridad. ¿Por qué? Porque muchas veces, si la solución de ciberseguridad es vulnerada, si la solución de ciberseguridad, que finalmente es administrada por seres humanos, falla, la única posibilidad de recuperar la información va a ser a través de la solución de protección de datos. Y ahí, lo más importante, Veritas no tiene experiencias en el mundo, y aquí golpeo la mesa, en donde haya sido afectada por algún tipo de ataque de ransomware. Y eso es vital a la hora de entregar confianza y a la hora de dar cuenta de las posibilidades que tiene Veritas. Muchas organizaciones, por otro lado, nos pueden decir, ok, pero ¿por dónde empiezo? No sé en qué etapa estoy, no sé si mi estrategia de solución o protección de datos es avanzada, ha evolucionado, estoy estancado, no sé cómo estoy. Y ahí es donde Veritas puede ayudar a las organizaciones, a través de un documento que es bastante simple. Es un documento que es un checklist 30-60-90 de ciberrecuperación. Básicamente, lo que establece este documento es un documento de tres fases. La primera fase es establecer la fundación, es establecer qué es lo que yo estoy protegiendo. Y en este documento, a partir de una serie de preguntas bastante intuitivas que una organización puede leer y responder de manera inmediata, ayuda a la organización a determinar qué tan fuerte es en su estrategia de protección de datos. Y en esta primera etapa, puntualmente, establece si efectivamente estoy protegiendo toda la información que necesito proteger. Y estoy haciendo las auditorías que debo hacer. ¿Para qué? Para precisamente establecer que todo lo que yo estoy protegiendo me va a servir y lo voy a poder recuperar en un escenario de un ciberdesastre. Esta etapa es vital porque aquí es donde las organizaciones separan lo urgente de lo importante. Si yo estoy respaldando todos los días un dato que no es importante o un dato que no es relevante o un dato que no es parte del core del negocio, en la práctica le estoy quitando recursos a algo que sí puede ser importante y algo que sí puede ser propio del negocio. Por lo tanto, acá en esta fase la invitación es a autoestudiar y analizar si efectivamente todo lo que estoy protegiendo es parte de lo que necesito para salir adelante frente a un ciberataque. La segunda fase, que va desde el día 30 al día 60, gestionar el riesgo proactivamente. Es revisar si es que dentro de toda la información que yo estoy protegiendo, que sé que la estoy protegiendo, la estoy protegiendo de manera efectiva. Si tengo implementado algún grado de inmutabilidad. Si es que tengo implementado la estrategia del 3211. Si es que tengo implementado, por ejemplo, la bóveda segura. Si es que tengo implementado algún elemento que me permita hacer un scanning de malware a la hora de hacer una recuperación. Por lo tanto, en función de todas esas preguntas, el cliente o la organización también se puede dar cuenta de cómo está posicionado frente a un escenario real de un ciberataque. Y la tercera etapa tiene que ver con refinar, ensayar, adaptar y probar el plan de recuperación. ¿Por qué? Porque finalmente esto es lo que nosotros vamos a poner en práctica una vez que nos veamos enfrentados a un ciberataque. Una vez que nos veamos enfrentados a un escenario real de pérdida de información. Y aquí es importante que, primero, todos los elementos de tecnología de recuperación funcionen de manera efectiva. Mis políticas de respaldos sean apropiadas para recuperar el core de mi negocio. Y que finalmente el escenario y el ejercicio de hacer una recuperación esté tan ensayado que el equipo tecnológico de la organización tenga esta soltura y esta expertise de aplicar el procedimiento cuando sea necesario. Por lo tanto, a partir de este documento Veritas lo que hace es establecer qué es lo que una organización necesita como base de buenas prácticas. Y si la organización se da cuenta que no está cumpliendo en la fase 1 o en la fase 2 o en la fase 3, tenemos todas las herramientas y todo el portafolio de productos Veritas para ayudar a las organizaciones a lograr la ciberresiliencia. Ahora, esta imagen para mí es bastante gráfica y habla de la sensación falsa de seguridad de muchas organizaciones. Esta sensación en donde muchas organizaciones creen tener el control, creen tener esta resiliencia, pero frente al primer escenario de un ataque incipiente, un phishing, un malware, un ataque de negación de servicio, se dan cuenta que efectivamente su sensación de seguridad es falsa. Por lo tanto, sin la inmutabilidad, sin la seguridad por capas que es capaz de ofrecer Veritas, sin este concepto de bóveda segura, sin el scanning de malware, sin todos los elementos de seguridad que es capaz de ofrecer Veritas desde el punto de vista de las posibilidades, de acuerdo a cada necesidad que pueda tener una organización. Finalmente, si la organización no tiene ninguno de estos elementos, se traduce en una seguridad feble, una seguridad que en la práctica no es capaz de proteger lo que una organización realmente necesita proteger y se engaña finalmente a sí mismo. Creo estar protegido, pero en la práctica, frente al primer ataque, me doy cuenta que no tengo ningún tipo de protección. Por lo tanto, la invitación es esa. La invitación es a revisar estos conceptos. Nosotros les vamos a enviar este checklist 30-60-90. Les vamos a enviar la matriz de cómo mapear estas oportunidades. Y a partir de esto, la idea es que ustedes puedan explorar, nos puedan hacer preguntas, nos puedan invitar a algún tipo de, a lo mejor a profundizar en alguna oportunidad que ustedes puedan identificar. Y a partir de eso, nosotros los podemos ir ayudando en el desarrollo de más y nuevos negocios. A modo de resumen, independiente de donde esté el dato, si el dato está en la nube, si el dato está en el mundo on-premise, donde sea que esté, Veritas tiene una solución que los pueda apoyar en la protección de datos. ¿Qué es lo más importante? Veritas es inmutable. Veritas tiene desarrollo de tecnología de scanning de malware. Por lo tanto, tenemos certeza absoluta. Primero, que lo que estamos respaldando va a estar bien protegido. Y que a la hora de recuperar, vamos a recuperar el dato que va a estar libre de cualquier afectación de un malware o de un ransomware. Tenemos la posibilidad de tener seguridad por capas. Tenemos la posibilidad de implementar esta filosofía y este concepto de bóveda segura, en donde lo hacemos más eficiente que cualquier otro competidor lo pueda hacer en el mercado. Reducimos los costos y podemos ayudar a las organizaciones a reducir sus costos. Por ejemplo, costos en almacenamientos en la nube, costos en lo que una organización está invirtiendo en proteger información en cintas o en librerías. Por lo tanto, donde sea que el cliente necesite una eficiencia a partir de su filosofía de protección de datos, podemos ayudar. Donde sea que esté el dato, lo podemos proteger. Y Veritas no tiene ninguna experiencia, y lo repito nuevamente, con algún tipo de ataque o afectación de ransomware. Por lo tanto, la idea es que confíen, la idea es que nos llamen y la idea es que sigamos desarrollando negocios en conjunto. Por mi parte, les agradezco la sesión. Les recuerdo que tenemos preguntas. Vamos a ver si tenemos algún tipo de pregunta que les gustaría resolver. Y también les recordamos que tenemos un sondeo al final de la sesión en donde nos gustaría que ustedes nos ayuden con su feedback en cuanto a lo que ha sido esta sesión. Hay una consulta, Ricardo. Sí. Daniel Leal consulta si el despejado de los datos en la bóveda es online y si se puede recuperar todo desde el minuto cero. Ya, muy buena pregunta. Acá no es un activo activo. Acá lo que nosotros hacemos es trabajar en función de los ciclos de respaldos. Es decir, si una organización termina su ventana de backup a las seis de la mañana, a las seis de la mañana empieza un ciclo de replicación hacia la bóveda segura. Por lo tanto, lo que va a tener la bóveda segura es el dato replicado una vez que terminaron todos los respaldos en el sitio principal. Una vez que eso está hecho, que termina este ejercicio de replicación, ya podemos hacer la recuperación de lo que se respaldó ese ciclo anterior. Naturalmente, el primer ciclo de replicación va a ser el ciclo más largo. Me refiero al primer ejercicio de replicación una vez que se conforme esta bóveda segura. Sin embargo, los ciclos posteriores va a ser un ciclo menor porque efectivamente Veritas lo que hace es transmitir los datos que no están en los bloques del segundo de la bóveda segura. Y funciona a través de la deduplicación. Por lo tanto, el ejercicio es bastante rápido a partir de la segunda replicación. Y la replicación es en función de que una vez que terminan los respaldos en el primer datacenter, se transfieren al segundo datacenter. Ahora, en la medida que el cliente vaya identificando que necesita estar más actualizado, y si tiene, por ejemplo, un Oracle en donde permanentemente puede estar haciendo backup, se puede configurar en donde el cliente hace el respaldo del Oracle, termina el respaldo y automáticamente transfiere ese respaldo a la bóveda segura. Eso también se puede hacer. La verdad que se va configurando política a política y caso a caso, pero siempre es en la medida que termina el respaldo en el primer datacenter, se transfiere al segundo. O a la bóveda segura. Perfecto, gracias. Yo creo que con eso estamos. No sé si alguien más tiene alguna otra consulta. Sí, si no, ya largamos el sondeo, si les parece. Sí, sí, tanto, claro, gracias. Bueno, vamos con la primera. Ahí pueden responder haciendo clic sobre la pantalla. Sí, les pedimos, por favor, si pueden ir respondiendo. Vamos a dejar unos segunditos para darle tiempo a todos que respondan. Bien, bueno, vamos con la siguiente. Ahí ya está listo para que puedan responder. Bueno, dos segundos más y pasamos a la última pregunta. Y ahí estamos con la última pregunta. Si tienen más de una pregunta, perdón, más de una respuesta que quieran seleccionar, la pueden completar en el chat, que cuando finalice la sesión nosotros recopilamos todas las respuestas y eso nos ayuda para tener una idea más exacta de lo que están necesitando. Bueno, cerramos entonces. Gracias a todos por responder. No sé, Vane, Diego, Ale, Richard, si quieren dar la despedida. Yo sí me gustaría igual darles las gracias a todos por asistir y, bueno, ponernos a la orden y a la disposición para lo que necesitan. Como les comentaba, dentro del equipo de Veritas, Diego tiene el territorio de Argentina y Uruguay. Constantemente está, él está basado en Argentina, constantemente estaba viajando a Uruguay. Yo también eventualmente estoy en Uruguay. Así que cualquier consulta, cualquier duda que tengan al respecto, pues obviamente siéntanse libres de contactarnos directamente. Diego también tiene un ingeniero de preventa que trabaja con él. Y además tenemos a Ricardo desde el lado de LOL que nos apoya constantemente. Así que por mi lado eso, agradecerles nuevamente. Y gracias al equipo de LOL por organizar este tipo de sesiones y de instancias que nos permiten estar más cerca de nuestros canales. Ale. Bueno, sí, yo lo mismo. Desde mi lado, siéntanse con toda la libertad de consultarme, de contactarme con lo que necesiten. Y, bueno, muchas gracias desde ya por el tiempo para participar en este webinar. Perfecto, por mi parte me despido. Les agradezco la presencia. Este fue un overview de los productos de Veritas. Si ustedes necesitan que hagamos un doble clic o que profundicemos en alguno de los productos, tenemos presentaciones específicas para cada uno de los productos. Por lo tanto, la invitación es que cuenten con nosotros y nos inviten frente a cualquier escenario de duda. Nos contacten, nosotros encantados de poder resolver esas dudas. Así que les agradezco la participación y muchas gracias. Gracias a todos. Que estén muy bien. Buen día. Gracias. Buen día. Chao, chao. 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 Gracias.